Equinoxio Amar sin límites es entregarte el corazón Es cobijarte la razón dentro de mi alma Amar sin límites es convertir tu día gris En un hermoso porvenir en noches de calma Amar sin límites es darte un beso sin temor Es despertarte con amor que no te falte nada Amar sin límites es caminar juntito a ti Tomar tu mano y sonreír acariciando tu espalda Amar sin límites es lo que hago a cada instante Vida mía seré tu esclavo por el resto de mis días Amar sin límites voy a mimarte sin descanso a la agonía Hasta la luna iré llorando de alegría Por amar sin límites Equinoxio Amar sin límites es darte un beso sin temor Es despertarte con amor que no te falte nada Amar sin límites es caminar juntito a ti Tomar tu mano y sonreír acariciando tu espalda Amar sin límites Amar sin límites es lo que hago a cada instante Vida mía seré tu esclavo por el resto de mis días Amar sin límites es lo que hago a cada instante Amar sin límites voy a mimarte sin descanso a la agonía Hasta la luna iré llorando de alegría Voy a dormirme contemplando tu mirada Amar sin límites voy a mimarte sin descanso a la agonía Hasta la luna iré llorando de alegría Amar sin límites Amar sin límites